Finalizada ya la primera carrera del fin de semana, me acompañan aquí conmigo los chicos del podio. Victoria para Alberto Ferrandez, que salía desde la pole position. Alberto, ¿cómo ha ido? Un poco relajado. Por una parte un poco relajado porque han sido las dos primeras vueltas, que han hecho muy fuertes, que han hecho el tiempo rápido. Y luego ya he visto que les había sacado una distancia y ha ido más con cabeza. Pues no muy bien porque he estado detrás todo el rato del grupo hasta la última vuelta que por rebufo he adelantado. Ha habido mucha competición ahí. ¿Cómo lo has vivido ese final para poder llegar al podio? Pues un poco nervioso porque pensaba que me quedaría atrás y no subiría al podio. Y tercera posición aquí para Gonzalo Pérez, que también salías tercero y has logrado también la tercera posición. Sí, ha sido muy complicado. Hay muchos sitios que nos han adelantado, lo he podido recuperar y ha acabado nuestra posición. Pues muy bien chicos, mañana más.